de borondo vamos a darnos una vuelta hoy por san antonio, san cayetano, miraflores y san fernando amigos, amigas, familia, para todos los que están lejos y cerca aquí vamos al lado derecho, tenemos la calle empedrada a la izquierda está la colina de san antonio hoy es 11 de junio de 2020, un clima espectacular allá vemos al fondo el cerro de las tres cruces, divino, el oeste de Cali entrando en la calle empedrada, suavecito porque se mueve bastante hay unos colores hoy deliciosos y divinos, miren la derecha, el amarillo como fosforese y a la izquierda está la casa rosada en la que se hacían unas rumbas, una fiesta unos 31 de diciembre y hasta el 1 de enero en la terraza deliciosa a la izquierda tenemos la entrada del callejón a la tienda de la socia aquí la tienda de la socia, una póker, el cielo divino la calle de las carboneras viendo hacia el oeste de Cali colmado por esa palmera ahí tenemos al fondo el carpintero y la tienda de la socia ahí también se merece un borón de esa tienda de la socia aquí ya bajamos a la colina de san antonio estamos aquí vemos desde aquí desde la loma el oriente de Cali eso allá al fondo es agua blanca, charco azul todo el oriente este es el restaurante Oemia Contemporánea seguimos ya vamos a terminar este es como los linderos del barrio San Antonio a la derecha está la librería del viejo Charvis y ya casi llegando a esta calle termina el recorrido pues muy recorrido muy suave de San Antonio y empieza el barrio San Cayetano o San Cayeto como le dicen algunos del sector esta es la bajadota ¿no? esta calle es OTA aquí a la izquierda damos una vueltica a ver aquí yo tenía un estudio uno de mis primeros estudios que tuve creo que fue el segundo primero tuve en Juanamud este la pasé delicioso allí muchas gracias la vecindad los vecinos todos divinos todos agradables se pasó muy bueno siguiendo en la próxima esquina a la izquierda hay una botica había una botica no sé si ahí todavía está una droguería de las que venden cosas en frasquitos y eso muy antigua aquí vamos vamos paralelos a la calle Quinta allá al fondo está la Loma de la Cruz aquí vamos a voltear a la izquierda para coger la calle Quinta la tan famosa y nombrada calle Quinta que merece que sea reformada un poquito y embellecida aquí hay unos en muchos estancos está la Loma de la Cruz o la Loma de la Mano Negra seguimos este barrio este sí no me acuerdo cómo se llama creo que todavía estamos en San Cayetano sí 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 San Cayetano llega hasta la calle del Muerto sí todos estos negocios son de tatuajes artesanos piercings hay unos de zapatos aquí abajo que estamos pasando bajo el puente está el parque Jovita aquí empieza lo que es el Club Noel a la izquierda está una estación del Mío pasamos la calle del Muerto y allí empieza el barrio Miraflores ahí está la casa del pan de yuca con la avena deliciosa que tienen ahí unos muffins de queso ahorita voy bueno este empieza aquí es el barrio Miraflores entramos este barrio Miraflores fue como lineado creado por un arquitecto que vino de Europa con sus estándares pues de allá y se construyeron unas casas muy hermosas aquí hay una en la esquina que fue recientemente restaurada perdón subimos esta callecita aquí a la izquierda también tuve un estudio bajo este árbol enorme divino una casa también antigua muy linda unos pisos de colores entra un viento por aquí increíble todas las tardes a las 4 de las 4 empieza el ventilador lo prenden desde allá arriba aquí está a la izquierda esa casa blanca es la el hostal casa Miraflores esa casa es hermosísima por dentro tiene 4 niveles delicioso es una calle muy tranquila muy hermosa por allí podemos podemos cruzar a la izquierda y vamos a vamos a encontrarnos con el barrio San Fernando este barrio Miraflores es vecino del San Fernando son muy buenos vecinos porque porque tienen una misma arquitectura un componente tienen lomitas es bonito lástima que si se han hecho algunas construcciones pues nada que ver como en toda la ciudad de Cali aquí ya entramos al barrio San Fernando un barrio de los más amados por los caleños un barrio muy antiguo lleno de historia fue una hacienda como todos los grandes barrios de aquí de Cali ahí pueden observar esos árboles que ya que llevan muchos años creo estos árboles tendrán 300 200 años allá ves la casona al fondo así eran las casas de San Fernando puras casonas que cada una era del tamaño de una de una de una cuadra aquí a la derecha uff sorbete de badea delicioso ahí donde doña Francia y todas esas delicias que preparan en esa casa en esa casa hermosa a la derecha está un colegio allá a la izquierda estaba el parque del triángulo pero no no alcanzamos a pasar hoy en este borondito ya aquí termina la el recorrido gracias besos para las damas y abrazos para todos nos vemos pronto chau 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 chau